Bien, vamos a factorizar este polinomio, x cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6. Para factorizar un polinomio primero hay que probar a ver si se puede sacar factor común. De aquí no se puede sacar factor común. ¿Vale? Segundo, hace Ruffini, te coges los coeficientes y tienes que probar Ruffini con los divisores del término independiente. Los divisores de 6 son más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 3 y menos 3. Pruebas con el 1. Baja el 1, 1 por 1, 1, 2 más 1, 3. No. Pruebo con el siguiente que es el menos 1, ¿vale? El siguiente no es el 2. Siguiente, menos 1. Bajas el 1, menos 1, 2 menos 1, 1, menos 1, menos 6, 6, 0. Este sí es divisor. ¿Vale? Si es divisor. Menos 1 es un divisor de este polinomio. Y a mí, cuando me quedan 3 números en el cociente de Ruffini, yo lo que hago es escribir la ecuación de segundo grado equivalente y resolverla, que me parece mucho más fácil y rápido. Y me queda, menos 1, más menos 5 partido 2. 2 y menos 3 son las otras raíces del polinomio. Así que, para expresar este polinomio, puedo escribir x menos la primera raíz, x menos menos 1 es x más 1, x menos la segunda raíz es x menos 2, y x menos la tercera raíz es x más 3. ¿Vale? Y ya está. Se acabó. Esto es factorizar un polinomio facilito. Ahora vamos a hacer uno ligeramente más complicado. Pero no mucho más complicado, solo ligeramente más complicado. en el que vamos a introducir el factor común. ¿Qué? Bueno. Otro polinomio. Vamos a ver. 2x cuarta más 4x cubo menos 2x cuadrado menos 4x. Lo primero que tienes que hacer es sacar factor común. ¿Vale? Vuelve a hablar. Vuelve a hablar. ¿Has terminado ya? ¿Has terminado de hablar? ¿No? Ah, vale. Factor común. Para sacar factor común yo lo que hago es escribir todos los términos factorizados. Y aquí hay un factor común que es 2 y otro que es x. Entonces puedo escribir esto como 2x por lo que quede que es x cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. Y ahora el resto lo hago por Ruffini. Me cojo este polinomio 1 2 menos 1 menos 2 y empiezo a probar con los divisores del menos 2 que son 1 voy a probar con el 1 bajo el 1 1 por 1 1 3 1 por 3 3 2 0 y luego hago una ecuación de segundo grado con estos 3 y entonces las raíces del polinomio son 1, menos 1 y menos 2 la descomposición del polinomio sería 2x por x menos cada uno de los factores x menos 1, x más 1 y x más 2 y se acabó ¿vale? y ya sabe otra cosa más